La doctora Lisa Rankin, en su libro La mente sobre la medicina, cita el caso de un grupo de inmigrantes italianos en Norteamérica que no llevaban para nada un estilo de vida saludable. Comían mal, fumaban, bebían, pero sin embargo gozaban de muy buena salud. ¿Cuál era la causa de este fenómeno? Esto es Una Luz en el Camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Rodrigo Arias. La doctora Rankin explica en su libro que este grupo de inmigrantes italianos tenía un estilo de vida nada sano. La doctora señala que comían albóndigas fritas en manteca, fumaban como chimeneas, bebían mucho y abusaban de la pizza y la pasta. Sin embargo, sorprendentemente, tenían un bajo índice de padecimientos del corazón. ¿A qué se debía este fenómeno? Bien, un médico perplejo por esta situación extraña inició una investigación y descubrió que esta pequeña y cerrada comunidad vivía en hogares multigeneracionales y disfrutaba de cenas comunales y festividades frecuentes, lo cual les proporcionaba consuelo para la soledad que normalmente afecta a tantas personas. La investigación concluyó que como esta gente nunca se sentía sola, rara vez moría de problemas del corazón, la mayoría morían de vejez. O sea, las relaciones afectivas de una persona tienen una profunda influencia en su salud. Cuidar el cuerpo es importante, esto no se discute, pero cuidar las relaciones es igual de importante para alcanzar el bienestar. Las investigaciones actuales señalan que las relaciones afectivas son mejores predictores de una vida larga y feliz que nacer en cierta clase social, tener un alto cociente intelectual o tener buenos genes. En contraparte, estas investigaciones señalan que los individuos que se sienten solitarios, que están más solos de lo que quisieran, tienden a enfermarse más y morir más pronto. La Biblia dice desde un principio, no es bueno que el hombre esté solo. Hemos sido creados para disfrutar de la compañía de los demás. Es importante para nuestra felicidad y salud invertir en nuestras relaciones interpersonales para mejorarlas, especialmente en lo que se refiere a la familia. ¿Qué podrías hacer hoy para acercarte más a tus seres queridos? Para ayudarte en esto, nuestro programa tiene un regalo muy especial. Se trata de la revista Entre Familia, que presenta las claves para mejorar la comunicación y la convivencia en el hogar. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Entre Familia te dará herramientas para fortalecer y disfrutar tus relaciones familiares y afectivas. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Y este año, Una Luz en el Camino se renueva. Acompáñanos en esta nueva temporada.